hola qué tal buenos días gracias por estar con nosotros aquí en dejes tv porque deje este vete va aprendiendo ya hoy es jueves jueves 29 de mayo de 2014 y bueno hoy vamos a hablar que en nuestros alumnos de taller de que taller de diseño de circuitos eléctricos y para ello nos acompaña esta vez la escuela técnica con más ganas con más ganas y estamos con los chicos de la técnica número 109 ahí van ahí van pues vamos a presentarnos a ver si pasamos el micro para allá adelante decimos nuestro nombre yo me llamo elizabeth mi nombre es valeria mi nombre es yucari mi nombre es osiris nombre es brayan mi nombre es alejandro ok taller de diseño de circuitos eléctricos que es con que se come a ver osiris bueno este en el taller que nosotros este vamos este tratamos este hacemos este diseños y por ejemplo desde el primer año que yo estoy en ese taller nos enseñaron cómo las cargas eléctricas de que se componen y proyectos así como para saber cómo obtenerla se hizo un proyecto de cepillar con un peine y ponerlo a un lado de del agua y entonces eso significa que al frotar algo con tu cabello existe una carga eléctrica también nos enseñaron a hacer amarrés de los cables para que tengan este y sean seguros y nos enseñaron a poner capuchones este también la hicimos una serie de proyectos y a ver qué proyectos este brian hacemos distintos proyectos como el el globo lo flotamos en la cabeza así con el pelo y te despeñas si con todo el gel no lo flotamos en una serie de lo flotamos luego cortamos papelitos y vemos cómo se vemos cómo se pegan cómo se atraen el globo a los papelitos se llaman cómo se llama descargas negativas y positivas ahí vemos cómo se hacen las descargas muy bien y todo esto para qué le sirve o sea de que me sirve el peine de que me sirve el globo bueno frotar el peine frotar el globo para saber de en tu vida como saber de electricidad así a una larga vida te te va como se llama enseñar a hacer las cosas qué cosas para allá como amarres no sé distintas cosas amarres como soldar todo eso este chicas ustedes que han logrado con este taller de que años son yo soy de tercero de tercero y elisa y yucari de segundo que han logrado con este taller que han hecho pues saber que nuestra vida cotidiana siempre vamos a vivir con electricidad que siempre va a estar este no sé presente ante nosotros se fundó un fusible en su casa y a ustedes ya lo pueden cambiar puede que sí y ya el bueno ya también las los los enchufes los conectores en fin pueden construir algo pues sí de hecho eso es lo que nos enseñan en taller porque pues no nada más vamos a este pues a sentarnos y escribir todo lo de electricidad sino también nos ponen proyectos como para ir aprendiendo de una forma este diferente ¿no? para ver este tipo de electricidad y cómo está presente entre nosotros chicos cuando terminen la secundaria quienes son más de tercera parte de valeria osiris tú eres de segundo de primero y tú de segundo a ver osiris y valeria cuando terminen la secundaria y supongamos van a salir técnicos en este ¿qué? circuitos circuitos de diseños eléctricos circuitos de diseños eléctricos ¿cuál es el campo de trabajo para ustedes? a ver osiris bueno este esto te beneficia porque aparte de tener no sé puedes ejercer una carrera de contador tal vez no puedas encontrar trabajo de de lo que tú estudiaste pero ya tienes una profesión que es manejar la electricidad y saber este y no sé con ese con ese este conocimiento puedes trabajar de mantenimiento en en cuestión de la luz este y las pues así ¿no? arreglar en una empresa no sé una máquina que se descompuso y todo eso ¿no? te van enseñando que por ejemplo se te funde un fusible a tu casa ¿no? y no hay nadie entonces pues ¿qué pasa? sí entonces pues tú ya tienes la capacidad de decir bueno yo voy a cambiar ese fusible ¿no? y tienes el conocimiento de ir abriéndote paso que a a raíz de que tú ya tienes no sé una carrera de contador también tienes este el a poner en práctica lo que tú aprendiste en la secundaria Valeria ¿dónde puedes trabajar tú? pues pues no sé todavía pero si te si hay un campo para para esta carrera de técnico si hay un campo laboral pues sí yo creo que sí chicos cada uno me va a decir ¿por qué quiso estar en este taller? a ver Elizabeth yo quise estar en este taller porque no sabía nada de electricidad y con eso fui entendiendo cómo se ponían las cosas y cómo estaban hechas y saber más de eso y y de ¿lo escogiste? o sea no hubo de que allá no hay este lugar en otro taller no lo escogí porque yo quería saber más de electricidad ¿en tu casa hay alguien que sepa electricidad? sí mi tía ¿tu tía? sí ok ¿quiere que tu tía también estudió en secundaria técnica? sí ¿y llevaba este taller? sí y ella fue también la que te aconsejó la que te dijo ay ándale Elizabeth de hecho no ¿y qué cara puso cuando le dijiste ya estoy en diseño de sistemas? pues me dijo ah pues entonces ya me puedes ayudar a componer las cosas este para que me digas cómo es si estoy bien o por si se me olvida muy bien Valeria ¿tú por qué escogiste este taller? por lo mismo porque la verdad no tenía ni idea de que era diseño de circuitos eléctricos y pues no es nada malo probar algo nuevo entonces pues me decidí a escoger el diseño de circuitos eléctricos ¿en tu casa qué te dijeron? pues que estuviera bien mientras y tonto pues a mí me gustara ¿yukari? ah pues yo escogí ese taller para saber más sobre la electricidad y pues no sé si sucede algo en mi casa pues lo podré componer yo ¿no? y pues saber más sobre eso a ver por allá este Alejandro este yo escogí el taller de electricidad porque siempre me ha llamado la atención las herramientas y los cables y el saber cómo se maneja todo ese tipo de cosas eléctricas Ryan a mí me interesó el taller ¿por qué? fue por interés porque ¿cómo se llama? quería no sé arreglar lámparas así no sé porque como mi papá antes arreglaba así los focos puso toda en la instalación de de mi casa de electricidad yo también quería hacerlo por eso me interesó Osiris bueno a mí me mandaron a este taller porque ya no había lugar en otro taller pero lo confesaste lo confesaste ok pero más alquita del micrófono yo pienso que este cuando yo entré pues dije bueno al menos no voy a tener otra vez contacto con números ni nada de eso ¿no? y pues me parece interesante porque yo este le empiezo a entender muy bien a lo que es este la electricidad y pues no es algo aburrido instantáneamente nos este nos piden el material para iniciar con las prácticas y pues es interesante conocer que como hacer los amarres como este saber este nosotros también manejamos códigos de colores de de las resistencias y todo eso y saber este para qué sirve cada cosa oigan me hablan muchos de amarres ¿qué es un amarre? bueno los amarres son este por ejemplo si un cable ya no está en contacto con otro este tú haces un amarre por ejemplo existe el amarre cola de ratón que tú para que ya no se vuelva a deshacer tú lo haces así y de esa forma este ya vuelve a servir ese amarre ahora tú puedes conectar tres cables en uno para que tenga una misma línea de luz y pues ya se facilita todavía más tu trabajo ¿esto ya lo saben también hacer ustedes chicas? sí oigan entre los proyectos que les han puesto los maestros ¿qué ha sido lo más novedoso que han que han hecho? porque bueno esto es básico ¿no? esto amarre es básico este saber cambiar el fusible es básico que me lo deben de enseñar después pero ya para para el final de de bimestre para ya para el final de año ¿qué es lo que han hecho? ¿cómo cómo se han cómo han mostrado su trabajo a la escuela cuando se hacen las exposiciones? ¿con qué han apantallado a los alumnos? a ver Brian bueno hemos elaborado trabajos artesanales como se combinan con la electricidad por decir una tabla hicimos una mariposa y le pusimos leds un destellador y así se combinan y prendían los foquitos y así se combinaban es decir la tabla la la famosa que tiene no sé cómo se llama que tiene que está perforada tiene perforaciones no le poníamos ¿cómo se llama? le poníamos tornillos nos daban una hoja le poníamos tornillos y con hilo ya hasta el último con un taladro hacíamos los hoyos ya poníamos ahí los leds oigan entonces también bueno diseño de circuitos eléctricos también deben de aprender a dibujar también deben de 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 saber combinar bueno me hablaban de de colores también deben de saber combinar de hecho nos han puesto ¿cómo se llama? hacer circulitos rayas para aprender a escribir a dibujar bien hacer la letra fea o sea que yo si tengo letra fea todavía tengo que poner bolita palito bolita palito ¡jales! ¿y ya tiene letra bonita? sí ¿qué otra cosa han hecho de novedad? ¿qué otra cosa han hecho de de apantallar a los demás? hemos hecho una luz de estrobol ¿a qué? luz de estrobol esa es una cajita con espejos que es para reflejar la luz y entonces como si fuera a hacer una fiesta y destellan las luces que también lo combinamos con un escenario que apenas estamos haciendo sea de cualquier grupo de género pero es para nuestro proyecto final entonces eso sí pues nos ayuda todavía nuestra creatividad para hacer el escenario oigan chicos ¿y en su casa qué han hecho? ¿o sus papás qué les han dejado hacer? a ver pensé en el micro Osiris bueno cuando hace como dos años tuvimos que cambiar este el cable de las lámparas que iban en el techo entonces este pues tuvimos que abrir todo y también empezar a conectar las lámparas y pues se me facilita porque yo tenía conocimiento de de hacerlo y pues ya es algo fácil conectas no sé los focos que van dentro de la lámpara y la la pues la fijas la fijas en tu techo y por ejemplo proyectos de fin de año estamos armando un este amplificador y para ver este con tres salidas de sonido para que podamos este también escuchar música pero nosotros lo estamos diseñando o sea no no se compren ya las cosas y se hacen no nosotros estamos viendo que piezas podemos poner para que este elaboremos el amplificador que escandaloso eres si va y va a dar tiene mucha potencia si va a dar mucho volumen pues si no importa que los vecinos te te digan bájale pues a ver si los escucho ok pero a ver puente otra vez el micro porque no te escuchamos y este pues a ver si los escucho si porque no me va a importar él va a estar en su que más a ver por allá que han hecho cuéntanos también hemos realizado lámparas tipo touch que se harían con usando cosas reciclables como una lata de Jumex una esfera de cristal un foco de color o normal y se le pone un sensor para ir aumentando la intensidad de la luz eso ya lo hiciste tú ya y donde la pusiste en tu casa en mi cuarto y no has hecho otra no oigan fíjense que siempre pasa eso generalmente ahorita que lo estás mencionando cuando nosotros aprendemos algo en este caso en la escuela a veces llegamos a la casa o ya salimos de la escuela y como que se nos olvida qué hacer ustedes han hecho algo extra para su casa tienen algo que hayan hecho y luego que su mamá les haya dicho en este caso la lámpara la lámpara touch la lámpara touch oye yo quiero también una y luego ya no lo hacen ¿les ha pasado eso? a ver si dicen también también elaboramos este ¿cómo se dice? pues aparatos domésticos por ejemplo para calentar el agua hicimos este un termo introducimos una resistencia y la sondamos a una bueno la unimos a una clave y ya es un termo en donde puedes calentar agua con luz ay eso no me lo dijeron ya ven bueno pero regresemos a esto ¿han hecho algo otra otro termo han hecho otra lámpara no sé se me hacen a mí cosas sencillas pero a lo mejor no las han hecho porque dicen es que el material es muy caro es que no se va a usar es que algo ¿no? a ver Brian ¿qué nos ibas a decir? yo hice una ¿cómo se llama? una caja de toques esa es la clásica y buenísima para ver saludame sí no no descarga una pequeña carga no es mucho y esa sí me gusta que mandé a que que así se peinan no ya no me peinan así pero ya no has hecho otra no ¿por qué ya no han hecho otras cosas? porque va variando porque a veces hacemos por ejemplo la caja de toques también llegamos a hacer el saludo eléctrico que ese es muy distinto que es el que usted estaba diciendo también hemos hecho el termo hemos hecho muchas cosas pero van variando para ir conociendo en qué otros tipos de formas se puede presentar la electricidad ¿los materiales que utilizan son muy caros? no porque a veces pueden ser reciclables entonces pues uno que otro si llega a ser caro pero no los puede cambiar por otro proyecto ¿hay algún proyecto que se les haya dificultado? que hayan dicho híjole no está muy difícil a ver Elizabeth ¿no se acuerda? ah entonces todo fue fácil y sacaron 10 en la materia ¡ah no! ¡no! no porque a veces no entiendes cómo hacerlo y te vuelven a explicar pero por no poner atención no lo no lo hiciste bien y te sacan mal calificación ah entonces hay que tener detalle y cuidado de todo lo que hacen ajá hay que tener que poner atención para saber cómo se hace y volverlo a hacer para que tengas un buen promedio vaya pero pero en sí todos los proyectos los han podido sacar sí sí aquí ¿por qué dijiste que no? a ver Osiris también realizamos un proyecto de un tablero tenemos que hacer conexiones para que las lámparas conexiones con los con los contactos y llevarlo todo a un pequeño transformador entonces te equivocas y fundes todo y hay que volver a hacerlo desde el principio y comprar material si no lo haces con el cuidado entonces eso sí es algo muy difícil porque conectas algo mal hace un corto y pasan cosas malas muy malas a ver Yucari ¿qué es lo que tú has hecho? ¿qué es lo que me te ha gustado hacer en el en el taller? pues las cosas que hemos hecho las hemos realizado y pues sí algunas las hacemos y pues sí son divertidas pero pues de ahí ya vamos sabiendo que cómo realizarlas y todo eso pero pues de hecho no ninguna se me dificulta de hecho apenas estamos elaborando un 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 este un asador de salchichas que pues sí bueno es fácil pero a lo mejor y luego también lo podemos necesitar en la casa y pues sí todo es divertido hacer eso porque pues nadie se imagina qué es lo que va a pasar ¿no? y todo eso Alejandro quedamos que tú vas en segundo también no tercero segundo ¿a ti cuál ha sido el trabajo bueno la lámpara touch que lo hubieras traído hombre este aparte de la lámpara ¿qué otro proyecto han hecho? este hemos elaborado también proyectos artesanales que son es una madera de triple clay con una imagen que sea un cangrejo un pescado o una mariposa o un murciélago que serían con clavos de una pulgada y hilo cáñamo y meterle leds con un destellador que sería una figura o un nombre que diga muy bien oigan chicos no sé cómo andamos de tiempo antes de cerrar porque para que me dé tiempo de preguntarles a cada uno le harían promoción le hacen promoción al taller a los que van a entrar el próximo ciclo escolar en agosto los invitarían al taller les dirían sí vente acá mira está bueno está o de plano les dirían ay no ten cuidado con el taller a ver Valeria pues para mí si me hubiera gustado que pues invitar a los demás porque de verdad es muy interesante de hecho pues conoces muchas cosas de ahí ¿qué cosas? pues de la electricidad porque no es bueno te ayuda con tu creatividad en los proyectos que de verdad son divertidos pero también vas aprendiendo y aprendes mucho ¿cómo invitan a los demás cómo promocionan el taller? pues hablándoles ¿no? diciéndoles ¿no? pues vente para acá o yo así a mí me invitaron a este taller a ver haz de cuenta que yo voy a entrar primero en agosto me están dando la plática de los talleres primero nos haríamos amigos ¿no? ok a ver haz de cuenta que Osiris no está aquí en medio de los dos y tú y ella somos bien cuates no pues apenas te vas a inscribir al taller ¿no? te diría no pues vente a este taller y te enseñaría un proyecto el saludo eléctrico te enseñaría a que te te ayude a ver o sea con esa promoción dejaríamos de ser amigos oye ya que fuimos cuates y luego tú tú podrías hacer lo mismo también yo con la caja de toques yo con la caja de toques el micro el micro ese es para un juego por decir estás jugando un juego y pierdes y ya te toca poner tus manos ahí yo me acuerdo con la caja de toques fíjate que todavía en mis tiempos ya empezabas eso pero nos agarrábamos todos en círculo con la caja de toques sí hace uy dice César hace sí 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 hace hace muchos años entonces este nos agarrábamos todos 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 de las manos formábamos un círculo y ya estaba uno manejando los los toques era divertido entonces entonces tú me dirías me la voy a pasar bien me voy a divertir y el maestro ¿cómo es? es bueno si nos evalúa con no te oye ahorita tienes los oídos tapados nos evalúa con con el cuaderno cómo te comportas en el cuaderno ¿qué les dan de teoría? cuando hacemos los proyectos primero nos enseña los pasos cómo debemos hacerlo para saber muy bien muy bien chicos pues bueno todo esto es interesante y ya vimos las cosas curiosas que se pueden hacer en el taller yo quedé fascinada con la lámpara touch que dijo Alejandro chicos ¿quieren mandar un saludo antes de despedirnos? porque ya estamos ya en la recta final del programa un saludo ay claro a todos los de la 109 ¿ustedes de qué turno son? de vespertino del vespertino a todos los chicos del turno vespertino de la técnica 109 los mandamos saludar a todos los chicos de la mañana también ¿por qué no? a todos los maestros saluden nos hagan la barba hombre este a todos los maestros al director es director o directora director director al director a ver yo quiero mandar un saludo a la maestra Denise de física ay maestra Denise Brian ¿a quién quiere saludar? a la maestra de geografía Osiris ¿cómo se llama la maestra de geografía? se llama Julieta de la Rosa Osiris yo voy a mandar un saludo para mi maestro de taller muy bien por acá el maestro de taller que aquí está presente entonces saludos yo quiero mandar un saludo al maestro de taller que nos enseñó a hacer muchas cosas gracias y pues saludos a los demás sí a los demás y al director ok Valeria pues a todos los maestros y al director y a nuestro maestro de electricidad que gracias a él pues sabemos muchas cosas tanto de los demás pero como que es muy especial este taller para mí muy bien Elizabeth yo también quiero mandar un saludo a mi maestro de taller se llama Israel y a mi maestro de artes que se llama Yovan muy bien muy bien muchos saludos maestro hola y pues bueno no se despeguen porque todavía tenemos más programación aquí en DGSTV un beso soy Joé Armenta hasta luego adiós adiós en ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!